Y en temas que nos llegan desde la Ciudad de La Paz, la Dirección de Bienes Incautados ha indicado que van a iniciar una investigación a los activos y vehículos recuperados del narcotráfico que supuestamente eran utilizados por el ex comandante departamental de la FELSE en Santa Cruz, Gonzalo Medina. Se estima que serían más de 200 vehículos entre vagonetas, autos y motocicletas que fueron incautados en los últimos 5 años a personas involucradas con narcotráfico en Santa Cruz. El director de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados informa que se desconoce el paradero de muchos de estos motorizados. El día de hoy estamos mandando una nota al Fiscal General del Estado para que por intermedio de él destruya la Fiscalía Departamental un registro de todos los casos donde existan bienes incautados y secuestrados. Se investigan los nexos con narcotraficantes y los ex oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz. Había habido un proceso el año 2011 en el cual estaba involucrada justamente la esposa del capitán Moreira en un delito de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas. Bienes que se han incautado aproximadamente 50 activos. Las autoridades del Gobierno Nacional afirman que serán rigurosas con las personas que estén comprometidas en hechos delictivos con el narcotráfico. Los dos principales jefes policiales de Santa Cruz fueron enviados a la cárcel por vínculos con narcotraficantes buscados internacionalmente. La Fuerza Especial de Santa Cruz